¡No me hagas! ¡Hola! ¡Cállate! ¡Toma ya! ¡Madre mía! Bueno Inicio fuerte, ¿no? Vámonos ¿No has elegido un buen día para molestarme? ¿Hola? Vale En las misiones de DLC no hay historieta, cosa que, bueno, ha perdido la calidad muchísimo, ¿no? He estado indagando y he encontrado a alguien que podría conocer el paradero del viejante Colmín ¡Genial! Me encantan los atracos El hombre se llama Cornelius Dotybutton Es un borracho ¿Qué? Lo sé Según comentan, es amigo del joyero real ¿Cómo lo encontramos? Suele ir a una taberna de la City de Londres llamada The George Parece la clase de persona con la que sé tratar No seas ridículo No te preocupes, hermanita De este me ocupo yo Venga a verme a Westminster cuando tenga la información Bueno ¿Controlamos a Jacob esta vez? Se habló en el anterior capítulo de que Esta DLC se suponía que era con Ibi Pues... Pues no Tenemos todos los objetos cotidianos A ver A ver ¿Recoger? Mucho mejor Botella de cerveza A ver ¿Esta noche no estás con el joyero real? Esto de beber solo es una pena Me da igual lo que buscas de mí No me interesa Lo único que me interesa es pedir otra pinta Te propongo lo siguiente Si te gano bebiendo Me dirás dónde se encuentra el famoso diamante Koinur ¿Crees que puedes tumbarme bebiendo? Estás a punto de librar una batalla perdida Doy por hecho que aceptas el desafío Camarero Dos pintas, por favor ¿Cómo le gusta avisar? ¿Cómo le gusta avisar? ¿Bueno? A la borrachera Ala, ala, ala La mañana siguiente En torno a las 10 Vea tú la pedaza de borrachera Que se vas a tomar, tío ¿Qué pasó? Bueno, no puedo volver al tren de esta guisa No me queda otra que intentar recordar lo que ha pasado Sé que era una taberna Pero, ¿cuál? ¿Qué ha pasado aquí? Soy naranja, ¿no? Qué cosa más rara, tío Mira cómo estoy Qué cosa más rara, tío Vámonos Ah, ya veo que sobrevivió anoche No sabía que había sido de usted Hasta vi lo que pasó La noche antes Qué cosa más rara Bueno, a ver lo que sucedió El juego se llama Tiró a la botella Exacto ¿Te atreves? ¿Me dirás dónde está el diamante? Antes tendrás que vencerme a esto Llega hasta borracho Dispara sólo cuando el objetivo Esté resaltado ¿Vale? Uh, qué mareo ¿Qué pasa? ¿Estás borracho? Borracho, dice Madre mía Venga No eres mal tirador Eres mejor de lo que me esperaba Hombre ¿Qué te crees? Uh Madre mía Y no apunta ¿Qué pasa? ¿Estás borracho o qué? Tiene que estar rojo Ahí Tiene que estar rojo La silueta blanca Y además, ¿no? No eres mal tirador Eres mejor de lo que me esperaba Hemos acabado con esta taberna Pero aún queda noche Nos vamos al Brick Ledger's Arms, Johnny Sígueme Soy Jacob Johnny La noche La noche Antes Hombre La he tenido que liar Gordo, ¿no? Como Haciendo pipi Ya lo has visto ¿Quién ha sido? ¿Que quién ha sido? Me da igual, Cornelius Madre mía Tú dime dónde está el diamante La ha vertido Un mal nacido derramado mi cerveza Escucha Cerveza Vale Encontraré al idiota que lo hizo Mucho mejor Por Dios Por Dios Vaya chorro Que asco Tío Quita coño Un mal nacido Un mal nacido Vaya chorro Subtítulos Un mal nacido De acuerdo De acuerdo No doble Son unos resentidos Tal vez sus filas nych libres Pero en este barrio son toda una calamidad. Por Dios, tirar la bebida de alguien, ¿por qué haría semejante desfachateo? Impresionado. En mi opinión, es lo más ruin que se le puede hacer a alguien. La verdad es que hay que ser muy mala persona para hacer algo así. Oh, ¿verdad? ¿Quién? No te preocupes. A ver, borracho este. Tengo una confesión para hacer. Me encanta muchos demonios. ¿Qué pasa con ellos? Odio a esos desgraciados. Adoran meterme miedo. Tienes que hacer algo con ellos. Estaba hablando con el charlatán de Rehens cuando me girea por mi pinta y se había derramado. Me apuesto lo que sea que fueron esos blighters. ¿A quién acuso? Yo creo que fue este. Ah, ven aquí, tonto. Ven aquí. ¿Crees que yo tiré mi propia pinta? Es ridículo. Espera, igual sí. Ahí está. No te acerques más. ¿Quieres verte las convirtiéndose? Ven y lucha como un hombre. ¡A puñetazo limpio! ¿Y a qué viene esto? ¿Y a qué viene esa ahí por detrás? Bueno. Supuestamente tiene que haber conflicto sí o sí en la misión. Madre mía. ¡Maldición! Será mejor largarnos antes de que quieran más. Ay, gracias. Eso me ha asustado un poco. ¿A ti no? Creo que voy a vomitar. Ahora no. Venga, te llevaré a casa. Creo que no me tengo en pie. Estás de broma, ¿no? Ahora me entiendo que tiene como un tatuaje de un águila, ¿no? ¿Dónde va? ¡Dame tu cartera, borracho! ¡Dame tu cartera! ¡Socorro! ¿Qué he hecho para merecer esto? ¡Bú! Hay que disparar. Me lo voy a cargar. ¡Oh, Joseph! ¡Cómo me alegro de que un amigo me acompañe! ¡Bú! Lo he hecho de milagro, vamos. Venga, vámonos. ¡Hagamos que la mente en haber metido el ambiente a que no le llamaban! ¡A dónde va! ¡No puede con todos vosotros! ¡Hagamos! 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 Deberíamos afecir todas las noches. Vivo aquí Si te da bien esto de beber Creo que incluso mejor que a mí Así es, que nunca se te olvide Buenas noches Julia Oye, espera La mañana siguiente Ese ni le dio nada de diamante Ni nada, seguro A ver si está O si está vivo incluso Esta apuesta que hemos ido por el lado Más largo Vale, es por ahí Estaba dentro de un edificio o algo Venga ¿Dónde está el idiota de batón? ¿Y eso? ¿Qué hace ahí el tío? Madre mía Venga, ya, ya, que no puede subir ¿Cómo has subido aquí? Eso lo digo yo Jacob Por fin Ahora suéltalo ¿Dónde está el maldito diamante? Técnicamente esto cuenta como victoria Vale, vale Está En la torre de Londres Sorpresa Estará allí hasta que termine la gala de esta noche Luego la enviarán otra vez al joyero real Para unos retoques Muchas gracias Muchas gracias Batón Vale, espera un segundo Vale En la torre de Londres Qué pesados son los tipos esos, tío Te voy a machacar como a un insecto Carruaje A ver, a ver, a ver Mira, ahí está la torre Entonces, ¿qué tiene esta línea recta, no? No La S, hostia Tenemos que irnos aquí Bueno No queda otra más Vamos a viajar rápido Pues me queda que este de S iba a ser más corto, ¿eh? Pero no tiene pinta de... De acabarse, ¿eh? No tiene pinta Si no mal recuerdo Este es el tercer vídeo Que hago ya desde el S Que yo más o menos los vídeos Lo hago a unos En torno de 40 minutos O 40 y poco Suele ser a la media De los vídeos que yo hago Yo me quedo Me quedo a ser más corto Dos horitas, ¿sí? Bueno, mejor ¿Qué es lo malo? Que a la gente que no le gusta este juego Pues no me lo va a mirar en YouTube Pero bueno Yo lo hago por mí Por la cosa que siento Venga Señalamos el objetivo El robo de la gran joya Vámonos Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha sido fácil, de verdad. Era algo sobre un evento que se celebra esta noche en la Torre de Londres. ¿La gala? Yo estaré por aquí. Entraremos entonces. ¿No podemos entrar a robar las joyas sin más? Tienes razón. Hay que planearlo. ¡Ah, claro! ¡Para oír el mensaje de la salvación! ¡No sois más que unos cobardes! ¡Madre mía! ¡Vaya celita, eh! ¡Yo me ocuparé de los guardias de las inmediaciones! ¡Reúnete conmigo en la... ¡Bien! ¡Otra ocasión para llevar tráfico! ¡No será divertido! Súper ridículo, ¿eh? Lo que acaba de pasar ahora mismo, vamos. Súper ridículo. ¿Qué? ¿Yo estoy hablando con uno NPC para una misión? ¿Eh? Por cojones. Me tiene que aparecer, tío. Es que... Es que de verdad, tío. ¡Uf! ¡Qué juego, tío! Te lo prometo. ¡Qué juego! ¡Dios santo! ¡Qué juego, macho! ¡Madre mía! ¡Menos mal que me lo he quitado en medio! ¡Ya! ¡Menos mal! ¡Vaya jueguito, niño! Ahora, ¿qué pasa? ¿Tengo que hacer la misión? ¿O qué pasa? Tengo que hablar otra vez. Que no me vea 500 enemigos en una zona de misión. Que no debería de haber ninguno. A ver. Debo buscar a Sink. Vale. Bueno, este es el mismo traje que creo que da al final de la campaña. Las joyas están en la planta de arriba, pero tenga cuidado. Le puedo asegurar que este es uno de los sitios más impenetrables. Necesitaré ayuda para distraer a los guardias. Usted hágame la señal. Debería avisar a Sink para que distraiga a los guardias. Aquí tenemos que distraer, ¿no? ¡Uh! Creo que he perdido un botón. ¿Me ayuda a alguien a encontrarlo? Pues vaya. ¡No! No es por aquí. ¿O sí? El diamante está en la segunda planta. Reina un silencio inquietante. Vale. No te des la huerta. El guardia duerme. ¿Qué habrá en esa caja? ¿Y qué le ha pasado a S? Alguien ha estado aquí antes. En fin, el diamante no está. Tendré que encontrarlo antes de que lo saquen del edificio. Si no, lo han hecho ya. Ahí, a dormir. Venga. Ha ido por allí. Ha sido un golpe, maestro. Esta vez lo atraparemos. Amigo de la reina. No creo que sea tan amiga cuando descubra el diamante en su bolsillo. Esto no va a verlo venir. En cuanto salga por esa puerta, le dará un beso de despedida a su título real. Y entonces pasará a llamarse prisionero Sink. ¿Le han metido el diamante a durer? Mal asunto. ¿Se darán cuenta? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ahora? ¿Necesita ayuda, señor? Sí, conozco. Nos conocimos en el recinto misionero de Fátima, tu majestad. Y los legumes están en la forma de despedida. Oye, sí, mi un ser humano. Qué cosa más rara, ¿no? Y le he robado al marajá, ¿no? Por lo visto. Estaba tan concentrado los guardias que ni siquiera he visto a la persona que le he robado. Pero creo que era el marajá. O nuestro amigo. Creo, ¿eh? Sí, claro. No te muevas, dice. Vámonos para arriba. No lo cargamos. A ver. Se puede ir... Ahí mismo. El lugar está lleno de templarios. Debo asegurar el perímetro. Y tanto. Venga. Este tipo... O toma. Por decirle, maldito. No saldrás de aquí. No saldrás de aquí. No saldrás de aquí. No saldrás de aquí. ¡Intrusa! ¡Vuelve aquí, muchacha! No saldrás de aquí. ¡No saldrás de aquí! ¡No saldrás de aquí! ¡No saldrás de aquí! Venga. Esto que es pólvora, ¿no? Prender, sí Ahora mismo ya sabrán que su plan ha fracasado Creo que es hora de largarse ¿Nos piramos? Debo encontrar la forma de salir Buf, me van a ver ¡Arriba! ¡No puedes estar aquí! ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Alerta! ¡Vamos! ¡La torta! ¡Venga, venga! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Qué buen inglés! Debo ser anónimos Pues nada, a esconderse un poquillo A que desaparezcan... ¡Ahí! Espero que salgan ilesios ¡Ahí! ¡Venga! Seguir... ¿Se lo ha llevado a su hermana? A duras penas ¿A qué se refiere? Se lo contaré en otro momento ¿Ha tenido algún problema? No podemos hablar aquí La compañía británica de las indias vuelve a las andadas ¡Salgamos! Vale ¡Alto señor! Debemos inspeccionarle Perdón, ¿cómo dice? ¡Regístralo! ¿Me lo cargo? Nada ¿El Koinur no está? Pues claro que no está ¿Por quién me ha tomado? ¿Por un criminal? ¿Es un hombre muy delicado? ¡Es un hombre muy delicado! ¡Es increíble! ¡Me adoro el color! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Mira ese! ¡Te tienes una profesional que realmente de vida increíble! ¡Hola! Vamos, maldito Pegaso A conducir carruaje, supongo, ¿no? ¿Habéis escuchado, no? Vale, ahora sí he entendido la misión. Ahora sí que la he entendido. Bueno, seguimos con Jacob. Astergo recupera el cadáver de Desmond y emplea su recuerdo genético como recurso para el nuevo estudio de desarrollo de Astergo. Ya sabéis, adelantad el vídeo a 10 segundos si no queréis spoiler del Assassin 3, perdón, que me trago. Adelantadlo a partir de ahora. Ya sabéis que en el Assassin 3 el final Demon muere. Y pues eso es lo que habéis dicho de Astergo, lo que habéis visto ahí arriba a la derecha. Por cierto, como digo siempre en mis vídeos, adelantad las pantallas de carga. Y más de los Assassin que suelen ser pantallas de carga muy lenta. Y si ya te digo el del Vahala, ya ni te cuento. Bueno, pero el Vahala toca muchísimo, muchísimo tiempo que lo voy a subir al canal. Antes prefiero subir los Assassin desde la primera historia hasta las últimas. Lo que no sé cómo voy a subir yo al Vahala, al canal, sé que ese juego es enormemente largo. El Khoi Nur, ¿me permite? ¿Cristal? El auténtico nunca salió de la India. Si hubiera sabido que lo reclamaría, lo habría disuadido. Mi padre se encargó de que no cayera en manos Templarias. Su padre hizo un gran servicio para mí y para mi gente. No fui justo con usted antes. Razón no le faltaba. Yo también estoy frustrado por mi falta de progreso. Entonces, lo pasado, pasado está. Averiguemos quién anda detrás de esto. ¿Y por qué los Templarios colaboran con la Compañía de las Indias? Lo que tenemos que hacer es rastrearlos y destruir sus cuarteles. Tal vez no sea una idea tan mala, señorita Fly. Era farso. Si un diamante de verdad... ¡Ladrona! ¡Ladrona! Un diamante de verdad, con el martillazo que le ha pegado, un diamante no se debe de destruir. Con un martillazo. Un diamante es... ¡Uy! Esto es la... Es la única vez que hay, ¿verdad? Un diamante es uno de los materiales más duros. Uno de los minerales, perdón. Uno de los minerales más duros que hay. Del mundo. Es muy duro, muy duro, muy duro. Y un diamante de ese tamaño, de ese calibre... Si tú le pegas un martillazo, es más... Puede dañar hasta el martillo. Como se ha partido... Pues es farso. Es cristal. Voy a mutear. Ahora. Bueno, vamos a irnos... A los objetivos. ¡Qué pesado eso, eh! ¡Me estoy hartando de ti! Venga. Siempre en la campaña... En cada misión te ponía tu historieta... Tu viñeta... Bueno, tu... Tu cinemática... Entre comillas. Cinemática. Pero aquí no. Hay un de los cuarteles secretos de la compañía. Debe reunirse con él. Será quien le informe en demanda. Vale. Vámonos. Bueno, no me quiero mojar. No. 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 Bien. No. No te... No te subas ahí, de verdad. Qué controles, de verdad. Qué controles. Que le den por el culo Ya está Dios mío Vámonos Vamos a subir arriba Que te apuesta que sube por lo más alto Uff, gracias a Dios Lo has logrado ¿Ha encontrado el escondite de la compañía? Se han apoderado de una fábrica abandonada Está fuertemente protegida Y dicen que están embarcando algo de valor Mi instinto me dice que de valor Es sinónimo de problemas Lo mismo pienso yo Averigua qué es lo que protegen y destruyelo Tal vez descubras por qué persiguen al señor Singh De modo que aquí es donde guardan el gas somnífero No saldrán de Londres Destruye todas las cajas Aprender ¿Las están enviando a la India? No ¿Para qué lo harían? ¿Para la guerra? Debo destruirlas Madre mía ¿Qué haces sacando el deje de bebé? Nada Bueno, en fin Bueno, poco a poco ya está Toma Destruir Abrimos baúl Sabéis que droga tendrá eso Todo muerto Me lo he encontrado de boca Nada Otro más Venga, para tu casa Destruir Más guardia Como no Vaya masacre Que estamos haciendo Y la última Y la última Por fin A ver dónde está Hay que subir escalera Hay que ir en guardia Y la última Uy, los niños Pequeñitos ¡Ale, help! Señor Que alguien llame al jefe Tenemos un problema Ese es un de baixa Eso es Trae al responsable Perseguir Uy, casi me ve, ¿no? Hay que perseguir Venga, te persigo No te acerques Si sabes lo que te conviene Madre mía Tío, de verdad Madre mía Bueno No pasa nada No pasa nada ¿Qué va a pasar si no? Venga Cárgate, hijo Que te carga muy rápido Videojuego Trae al responsable Venga Trae al responsable Hija Que eres muy guapa Que sabía Que esa te Iba a pasar por ahí Dios mío Me pongo ya hasta nervioso Hablando Mala suerte Que tengo yo En los juegos esto Mira para atrás No Nos llevará a media hora Perseguirla Señor Los cargamentos de bombas Han sido destruidos ¿Ese es el Swerve? Tendré que mirar más de cerca ¿Destruido? ¿Cómo? Hay alguien merodeando Un intruso Apuesto a que es uno de esos Rooks Deben de ser esos renegados amigos de Sin ¿Quién diría que un pajarito enjaulado Causaría tantas molestias? Te hemos pillado el Swerve Ríndete Sabía que tú tenías algo que ver con esto A por él ¿En serio? Maldita sea Ha escapado Debo comunicarle a Sin Escapas de la zona Vale Vámonos Más barco Huye ya Coño Bueno Bueno pues ya sabemos quién es ¿Qué has averiguado? ¿Quién mueve los hilos? Lo que le voy a contar no va a ser de su agrado Alteza Brilly Ellsworth es el responsable de los ataques ¿Ellsworth? Se esfumó antes de que pudiera seguirlo Pero tenemos que darle caza y poner fin a esto antes de que ocurra algo peor Necesito tiempo para reflexionar Bueno pues ya está Misión cumplida No me puedo mover No sé por qué Esto es Boogie Surf Bueno Y se ha quedado copiado Otra vez de nuevo Vale En el altero capítulo también se me he copiado En una misión Y tuve que reiniciar Ahora mismo Nigel se ha metido en un lío Parece que sí también Si alguien ha seguido mi serie de Assassin Syndicate Habrá visto que se me ha bugueado muchísimas veces el juego Muchísimas Y son bugs que molestan Son bugs que tienen que reiniciar misiones Yo no recomiendo este juego Actualmente Hoy en día Te tiene que gustar muchísimo el Assassin como yo Para comprarte un juego así Yo este juego Lo compré en su momento En sus días y demás Pero quien quiera comprarse este juego A día de hoy Yo no se lo recomiendo por bug que tiene Por lo menos para mí Podéis ver que en mi serie Que la haya visto Que creo que ninguno Porque obviamente es un juego como antiguo y demás Y encima fue el peor Assassin catalogado que hay Yo afirmo con eso Estoy de acuerdo con eso Que es uno de los peores que hay Pues Bueno, en fin Ya nos veremos al siguiente videito Continuaremos la historia en el siguiente video Así que bueno ¡Hasta luego!